Dios. Tercer día de la novena a Nuestra Señora del Rosario, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque osamos sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido, también me pesa, porque podéis castigarme con las penas del infierno, ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración inicial, Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario, Tú que plantaste en la Iglesia, por medio de Tu privilegiado Hijo Domingo, el místico árbol del Santo Rosario, haz que abracemos todos Tu santa devoción, y gocemos su verdadero espíritu de suerte, que aquellas místicas rosas que sean en nuestros labios y corazón, por los pecadores medicina, y por los justos aumento de gracia. Amén. Tercer día, llena aires de gracia, dulce Madre, Dios te salve María, sagrado, riquísimo, en que descansó corporalmente la plenitud de la divinidad, a tus pies se presenta desnuda mi pobre alma, pidiendo la gracia y amor de Dios, con el que fuiste enriquecida, haciéndote llena de virtud, llena de santidad, y llena de gracia. Amén. Súplica, Madre, una gracia te pido, que nos sanes en cuerpo y alma, sé que debemos despojarnos de nuestro orgullo, y de todos nuestros pecados, que lejos estábamos de Ti, que un negro velo cubría nuestra alma. Hoy, te descubrimos y queremos vivir. Detén tu mano, y pósala en nuestros corazones. Amén. Con esta intención que colocamos, con todas nuestras intenciones, mis intenciones, las intenciones de todos ustedes, que me han seguido hasta tercer día, hasta este tercer día de la novena, donde colocamos primeramente la salud mundial. Mamita María, para que Tú lleves a Tu Hijo amado, nuestra gran petición, para que nos devuelvas la salud mundial, a nuestra patria Venezuela y al mundo entero, a todos los enfermos del COVID, a todos los enfermos de cáncer, de diabetes, y de todas esas enfermedades. A todos, Señor, pásales Tu mano sanadora. Señor, a todas esas personas que se encuentran deprimidas y angustiadas. También pedimos por todos nuestros familiares que están fuera de Venezuela, cúbrelos con Tu manto, Mamita María. También te colocamos a todo el clero, la iglesia, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a las religiosas, a los religiosos y a los seminaristas. También te colocamos a todos los niños nacidos y no nacidos, para que Tú los curas y los protejas, a todos los ancianitos, también a todos los privados de libertad, a todas las almas benditas. Te colocamos, Señor, a todos los que están partiendo en esta hora a Tu casa, a Radio Natividad, Señor, a todos los benefactores, a todos los creadores, trabajadores y servidores. También te colocamos a esa decima primera gran noche de luz, para que seas Tú, Mamita María, a través de Tu amado Hijo, que nos siga dando la luz a todos nosotros, y sobre todo a nuestra patria Venezuela. Consagración a la Virgen, oh Madre, quiero consagrarme a Ti, Virgen María, hoy consagro mi vida a Ti, siento necesidad constante de Tu presencia en mi vida, para que me protejas, me guíes y me consueles, y consueles a todos los que en estos momentos, nos están escuchando, y están siguiendo esta santa novena en Tu honor. Sé que en Ti mi alma encontrará reposo, y la angustia en mí no entrará, mi derrota se convertirá en victoria, mi fatiga en Ti fortaleza es. Amén. Oración final. Oh Santísima Virgen, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre, con que puedes presentar nuestros ruegos al que es árbitro soberano de nuestro bien. Intercede una y otra en favor nuestro, consíguenos el reformar con el Santo Rosario nuestras vidas, estudiando en tan dulce libro la fiel imitación de Tu Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, a Señor Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, a Señor Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, al Señor Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelos a nuestros corazones, cuando tristes llorándote y amemos, Tu mana derrama, feliz bendiciones sobre nosotros, luna bella de eternos fulgores, manojo de flores de aroma inmortal, embálsanos nuestro pecho, Tu ambiente, y alumbra nuestras mentes, Tu luz con Tu luz celestial. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebido, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecida noche para todos. Recuerden que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario.